Nos encontramos a esta hora saludando también a nuestros seguidores que siguen, están ahí en arroba la U de serio en nuestra cuenta de Facebook, invitándolos para que también nos escuchen por 90.4 FM durante todo el día, estamos dando informes constantes de la feria del libro. A esta hora me acompaña una invitada muy especial que nos va a hablar desde su experiencia de vida y cómo termina plasmada su experiencia en una bitácora que va a hacerle bien, especialmente aquellas personas que acompañan a los familiares que tienen cáncer. Por eso está con nosotros Ana Marisol Roa. Ana, bienvenida a la U de Estéreo y pues contémosle a los oyentes quién es Ana Marisol. Bueno, primeramente muchas gracias, buenas tardes a todos y bueno, gracias por cederme este espacio. Marisol es una mujer común y corriente, soy una ama de casa, también soy una profesional y soy esposa, soy mamá de dos adolescentes y bueno, traigo una historia de vida que hace más o menos ya casi dos años pues me cambió, me cambió todo el curso de mi vida y bueno, fue cuando el cáncer tocó mi hogar, la vida de mi hijo mayor de 15 años ahora en este momento y bueno, comenzamos a vivir una historia muy dolorosa, dura, porque no es fácil. O sea, tú no puedes entender la magnitud y la dimensión de lo que es cuando te llega un diagnóstico de cáncer en tu vida y más cuando son tus hijos y más cuando son otras personas que tú amas, que tú no sabes cómo tú puedes lidiar con eso. A veces, bueno, pienso yo que cuando nosotras las mujeres somos guerreras y nos llega cualquier enfermedad, ¿verdad? Le hacemos frente y eso, pero cuando son tus hijos, guau, es otro precio a pagar. Y cuando llega toda esta tragedia, pues llega sin un manual, definitivamente. Sin saber qué hacer, a quién preguntarle. Nada. Simplemente te reúnen y te dicen, este es el diagnóstico, tu vida cambió. Y recuerdo mucho porque fueron prácticamente, fueron dos segundos y dos palabras. Es cáncer, confirmó la doctora. Y eso me dejó a mí como paralizada, retumba, como que eso, esas palabras en tu cabeza y en tu cuerpo que tú dices, ¿y ahora qué? O sea, pues tú comienzas a transitar por un camino que tú no sabes cuál va a ser el final. Claro. Entonces vienen todas las dudas, vienen, ¿qué hice? ¿no? Uno como mamá siempre se está cuestionando, ¿no? Lo que le pasa a nuestros hijos. Porque siempre nosotras estamos allí como mamá gallina, ¿verdad? Y a veces damos, pero tampoco para ser madre viene un, hay un manual. No lo hay. Entonces uno está allí cada día tratando, era mi hijo mayor, un niño totalmente sano, atlético, no había presentado ningún tipo de enfermedad, nunca le dio, bueno, ni enfermedades que tenían que ver en esa época de la pandemia, jamás le dio, o sea, nada, totalmente sano. Y de repente sí, tres meses, cuatro meses, más o menos empezamos a ver algo extraño en una pierna y bueno, yo dije, fue un golpe. Pero lo que menos podía creer era que podía ser cáncer. Pasó diciembre y ya viene el 5 de enero que ya tenía su cita médica y guapo, desde ahí ya dejé de existir prácticamente para volverme su cuidadora idónea. Porque llego a este término ahorita, pero pues busqué mucha información, trastabillé casi seis meses, siete meses de esta experiencia tratando de ver cómo hacer para poder levantarlo física y psicológicamente. Porque toda, toda la familia y, pues, mi hijo como tal, pues se desvaneció. Porque él no, no, nunca aceptó, gracias a Dios, porque bueno, soy una mujer también temerosa de Dios, creyente totalmente, y nunca acepté en mi corazón que ese diagnóstico iba a destruir a mi hijo. De hecho, mi hijo también me dijo, mamá, yo de esto no me voy a morir. Y yo, guau, cuando la doctora me dijo eso. Y bueno, pues la doctora dice, este es el paso a seguir ahora. Ahora cambia totalmente la dinámica de ustedes. Su hijo tiene que estar hospitalizado tres semanas por cada mes. Solamente iba a tener, dependiendo de cómo pasara. Entonces, aquí comienza todo un boom, como en una explosión de información. Tú comienzas a mirar a ver qué es el cáncer. ¿Por qué? Porque siempre nosotros estamos pensando que eso le da a otra persona, que le puede dar, que sabemos que existe, pero nunca con la realidad de lo que es. Entonces, tú manejas el cáncer y lo manejas ya. Ahí dice una persona o una amistad tiene cáncer y uno, ajá, ¿de qué es? Y ya. Y listo. Porecito. Guau, yo voy a orar por él. Y listo. Y ya. Y eso. Pero cuando llega y tú tienes que lidiar con él, es que cuando ya tú ves la realidad de lo que, de la magnitud de lo que se trata. Claro, claro. Bueno, mi hijo comienza a transitar por este camino de la mano mía. Yo siempre pues le dije, papá, pues lo voy a apoyar hasta el final. Y empezamos toda esta dura historia porque, pues, es la enfermedad más todo lo que tú tienes que vivir para supuestamente la cura, que son todas las quimioterapias. Entonces, es una cura con un precio muy alto, porque a veces esa persona no fallece del cáncer, sino fallece del tratamiento. De hecho, Marisol, tuvimos ahora como a las 11, no mentiras, a las 12 y 30, una entrevista con un profesor de física de nuestra universidad, hablando sobre la nanociencia. Y entre eso, él decía que se está buscando nuevos tratamientos con nanociencia y nanotecnología para lograr curar el cáncer sin que sea tan invasivo. Porque, decía él, las quimios sí atacan las células del cáncer, pero de paso se lleva a las células sanas y las personas terminan a veces quizás hasta enfermándose de otras cosas diferentes al cáncer. Correcto. Carolina, es un veneno. O sea, cuando yo comencé, ya dije el sí y luego me llegan más o menos alrededor de 14 consentimientos que yo tenía que firmar, donde tú cada hoja vas mirando cuáles son las consecuencias y que tú estás allí plasmando tu firma de que tu hijo, tú lo ves bien, pero no se sabe qué va a pasar con el tratamiento, cómo lo asimile sus órganos, qué deficiencias más van a tener. Eso es espantoso. Porque yo duré casi como unas siete horas para poder leer y firmar. Y pasaban las jefes, ya lo hiciste y yo, pero mamita, tienes que hacerlo. Y yo allí porque eran tantas cosas donde te van diciendo, o sea, donde ya tú dejas, o sea, en las manos de terceros, en las manos de un tratamiento que es tóxico, que es un veneno para tu hijo, que pues tú no sabes cuál va a ser el final de ese tratamiento. Wow, eso es, tú no te imaginas las emociones, todo lo que tú, como dices, se te mueven las extrañas completamente de saber de que estoy haciendo bien. O sea, mi hijo ahorita no presentaba dolor, no presentaba nada, simplemente era algo que estaba creciendo allí y que inestéticamente, como que uno decía, wow, eso está ahí como que eso, pero nunca tuvo ni calor, ni fiebre, nada, ningún síntoma que algo estaba ocurriendo allí. Marisol, hablemos de en qué momento, de todo este proceso que ha vivido, usted decide empezar a acompañar a las otras familias que están viviendo situaciones iguales y en qué momento decide escribir una guía práctica para acompañar, para los familiares que acompañan pacientes con cáncer. Bueno, mira, el proceso para mí, el primer día, yo soy una mujer que me gusta mucho escribir, todo casi lo hago escribiendo, todo, mi vida, no sé, pues mi esposo dice que yo soy como una escritora, me decía, no, porque ahora no, ahora ya ve que tengo, que yo tenía una frustración, no entiendes, era como escritora, porque yo todo lo hago es con mapas mentales, yo todo lo llevo escrito, yo llevo agendas, yo comienzo el año con como que todo qué es lo que voy a hacer y desde el primer día, desde el primer día yo dije, bueno, son mucha información, lo pasan a uno, le van diciendo muchas cosas que usted necesita saber, el paso a paso de lo que va a ser mañana, la cirugía, esto, lo que es el cuidado, el catéter, lo que, una cantidad de cosas que tú no manejas, entonces yo lo primero que hice fue, necesito un cuaderno, fui y eso para poder como, esa era la única manera que yo tenía, como tomar nota de todo el proceso, sí, que yo podía manejar lo que en ese momento estaba viviendo, entonces yo dije, bueno, lo único que yo puedo hacer es escribir e ir como llevando, porque eran muchas cosas, entonces este medicamento, luego tienes que ir a la EPS, tienes que hacer esto, y ahí comienzo yo, prácticamente, Carolina, desde el primer día yo comencé a escribir en cuadernos, entonces me fui a ver si yo tenía, habían herramientas en diferentes librerías y eso donde yo pudiera, como que ahora, bueno, es el cáncer, que tanta información hay para el cáncer, yo quiero estudiar, yo quiero saber qué puedo hacer en cáncer adolescente, en qué puedo ayudar a mi hijo, cómo lo puedo hacer, y me conseguí con un vacío, no lo había, o sea, consigo que, que yo tenía que ver, plasmar todo lo que en ese momento las jefes de, de, de piso, de enfermería, del programa especial y eso, me pudieran decir, entonces ellas pasaban y yo iba escribiendo, y eso, bueno, mamita, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, bueno, y toda una cantidad de cosas, porque no solamente es que tú los lleves y ya, y te dicen, no, tú también, o sea, los cuidados que tú vas a tener con tu hijo cuando lo manden para la casa, las cosas que tú tienes que hacer con respecto a las, a tu EPS, todas las cosas que tú tienes que ir previendo en el sentido para tener listo para los próximos procedimientos que le hagan a tu hijo, citas médicas, controles, cirugías, medicación, o sea, es un mundo de cosas donde ya tú dejas de vivir, de hacer lo que tú estés haciendo, porque tú tienes que vivir al 100% solo para eso, si se te escapa algo, ya en lenteza es el proceso, ya tu hijo no pasa la cirugía, ya tu hijo no le colocan el, 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 el catéter implantable, ya tu hijo no tiene el medicamento que la EPS le da para evitar bajar, como se dice, la sintomatología de lo que son los vómitos y todo eso cuando le van a colocar las quimios, luego empezar tú, cada protocolo, saber qué es ese veneno que le están colocando a tu hijo, cuáles de esos venenos atacan el corazón, cuáles de esos venenos son los que van a, este, a dañar el hígado, cuáles de esos van a dañar el riñón y qué prever, o sea, es un mundo completo de una cantidad de cosas que yo me tuve que sumergir y entonces desde allí pasaron, creo que los primeros cinco meses, los primeros cinco meses fue solo yo involucrada, no salía mucho de la habitación porque son pacientes inmunológicos y solamente tienen una sola habitación para, para ellos, casi no hice mucha empatía en ese momento porque era tanta información que uno se siente vulnerable, uno se siente que no sabe qué va a hacer y bueno, ya comienzo ya a empezar a hacerme, a hacer contacto pues con los grupos, las fundaciones que ya vienen como a hacerte un poquito de compañía y eso y decir bueno, estos son los espacios que hay para los padres y eso y bueno, pasó ese tiempo y yo continúo y ya empiezo, como dice, interactuar con ciertos padres y me encontré con otro vacío, Carolina, que a los padres yo le preguntaba porque para mí era normal de que yo pudiera llevar cuál era el diagnóstico de mi hijo, cuántos ciclos tenía, cuántas semanas, cada quimio, qué le colocaban, eso para qué iba, o sea, cuando le iban a hacer los exámenes, qué era lo que esos exámenes estaban evaluando, o sea, yo me volví experta en eso y no soy médico y cuando llegaba y preguntaba a estos padres y eso, me encontraba que ellos no sabían ni siquiera cuál era el diagnóstico exacto que sus hijos tenían. Marisol, entonces ahora ya después de todas estas historias que sabemos que hay mucha más tela para cortar, se condensan en la bitácora del paciente oncológico, así se llama este libro que ustedes, aquí Marisol está la cámara que también lo puede mostrar allí, que más que un libro es una guía práctica para el acompañamiento del tratamiento del cáncer, dónde lo pueden encontrar y cómo pueden contactarla usted para seguir conociendo más, muchas personas que escuchan la entrevista, dices, en mi caso, ¿cómo hago para contactar a Marisol? Bueno, ahorita estamos nosotros aquí mismo también en la Feria del Libro, en el pabellón 3 y en el stand 347, allí estoy en compañía como de unos editores también independientes, bueno, allí podemos tenerla y también por mis redes sociales, Liderazgo Marisol Roa y también por el teléfono mío, allí hay personas que ya lo están contactando, el 316-49-69-102, 316-49-69-102, allí pueden obtener esta joya, porque de verdad en la clínica que tuve, como se dice, que vivir la experiencia, pues fue evaluado todo este trabajo y las jefes de piso, todo el jefe del programa, todos la evaluaron y se quedaron sorprendidos porque esta agenda bitácora de una u otra manera te ayuda a plasmar toda tu historia con los pasos que yo también, como dice, viví y automáticamente te ayuda también porque es una guía y donde yo allí educo a las personas más de las cosas más importantes que usted tiene que tener pendientes, los cuidados del cuidador, el catéter, cómo le enseñan a uno en las UCI, en todo lo que es el programa, cómo usted tiene que cuidarlo en la casa, o sea, todo esto son hojas que hay aquí educativas y entonces, bueno, allí usted puede plasmar su historia, fíjese, también podemos plasmar todos los, como se dice, el protocolo de cada una de las quimioterapias que los niños reciben, entonces, esta semana qué quimio me tocó, que a veces no sabemos ni para qué, entonces, bueno, si los niños reciben transfusión o no, entonces, todo vamos a tener y una de las cosas más importantes es que hay veces que nos dedicamos más a lo que el niño necesita en ese momento cuando está hospitalizado o cuando está en la casa reposo, pero no nos interesamos en saber la parte psicológica, entonces yo aquí, esto es inédito, esto fue como un diagrama que yo le hice a mi hijo, es más, de hecho tengo el boceto original, que todos los días yo le colocaba a mi hijo porque a ellos no les gusta hablar, ya ellos entran en un estadio que ellos lo que quieren es estar quietos, no hablan, no quieren decir nada, porque no saben cómo se sienten, y yo aquí le coloqué a mi hijo, se llama el termómetro de las emociones, para poder yo llegar a él era diciéndole vamos a colocarle a cada emoción tuya un color, y yo te lo paso y tú me dices a mí ese día cómo te sientes, se paraba, desayunaba, se limpiaba los dientes, desayunaba, yo le pasaba a esta hoja, él colocaba, hoy me siento aburrido, entonces tenía un color, me siento cansado, no quiero hablar, entonces todas estas emociones, y así de esa manera yo no invadía su espacio, y de así de esa manera yo me sentía que yo podía, como dice, tener una comunicación con él, y no la perdí, hoy mi hijo esto lo utiliza, y aprendió a usarlo, y cómo ver también en esta prueba tan difícil poder tener su parte emocional allí arriba, ¿por qué? porque hay veces que los niños también no se van por la enfermedad, sino se van a veces también por la parte de depresión emocional muy fuerte, y no hay un apalancamiento, es lo básico, hay una terapia y ya, pero no hay un acompañamiento así fuerte. Claro, en ese proceso. Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos, por abrirnos el corazón, el corazón, la historia que vivió en la casa o vive en la casa con el niño, y pues deseamos que muchas familias puedan verse beneficiadas por la bitácora. Gracias por estar entonces, ya nos dio sus redes sociales, las líneas telefónicas, quienes quieran escucharlo, de nuevo ven este video, arroba la U de serio, y ahí lo encuentran, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a la Lau y a usted Carolina por haberme invitado, y bueno, este espacio es maravilloso, gracias. Con mucho gusto. Ya volvemos con más.